Al llegar la estación cariñosa Donde alegre cantaban las aves Vamos pues mi querida Rosita A escuchar esos dulces cantares Y acá hay un pajarillo jilguero Ya cayó un pajarillo silvestre Ya cayó un par de gorriones Ya cayó un gavilán prisionero Cuando a México vaya Rosita A venderlos a la capital Cinco pesos será el menos precio Que ellos puedan valer por allá Si al pasar te pregunta una dama Que si son pajarillos silvestres Les dirás que su tierra no es esta Que los traes de tierra caliente Ya se va mi querida Rosita Se despide con gusto y afán Soy señores la pajarerita Quien de ustedes con ella se va Ya lo saben que soy pajarera Que de diario yo vivo en los campos Disfrutando de la primavera De las aves sus púlidos cantos 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 De las aves sus púlidos cantos